Valvelas Buenas noches a todos y vamos con la música colombiana ¡Hágale! Remolinos para todas las peleitas del Perú Remolinos y dice así Remolinos es un gran torpellino vuelve polvoriendo todos los caminos por donde voy y se vuelve a tuve del viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy y mi soporte llena me abusa, me abusa como en cada forma de ver y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva y me atrapan cada camino por donde empiezo a pasar porque el bonito remolino donde me piensan llevar porque me enredan ¿dónde me llevan? ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? ¿por qué me enredan? ¿dónde me llevan? ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres?